El día de hoy vamos a calificar skins, les deseo mucha suerte a todos y tengo mucha curiosidad por ver las skins que van a modelar Jahir Leoni, tienes la skin de Colt Acuático, me parece muy genial, te doy like Dynamike, oh mira nada más, tienes la skin de Sam Payaso Malvado, me parece muy creepy pero al mismo tiempo muy buena skin Así que puedes pasar al teleport verde, oh te quedas AFK, gran nombre, tienes la skin de Shelly, creo que es la skin del Brawl Pass Me parece muy buena skin, definitivamente te doy like